Hola, bienvenidos nuevamente a Visión Solidaria. Hoy nos encontramos desde la Plaza Minorista José María Villa en la ciudad de Medellín. Desde la cooperativa Cogranada y el programa Visión Solidaria reconocemos la labor de las personas que con carisma y espíritu de servicio contribuyen al bienestar de los colombianos. Para mí significa ser tiendero, servirle al barrio, servirle a la gente, ser amable con todo mundo. Como esa labor de estar sirviendo y estar haciendo favores y que la comunidad lo conozca a uno y uno conocer la comunidad y estar en ese cuento de las tiendas y todo y el negocio que es lo más bonito que puede haber en la vida. El negocio. Aquí se vende mucha dulcería y se vende mucho mercado. Arepas, huevos, mantequilla. Distribuimos también arroz al por mayor y al menudeo. Panela, abones, maíz entero y frijol. Ya dejemos así. Visión Solidaria El tendero sigue siendo el confidente siempre atento, el vecino imprescindible y el amigo presto a solucionar las carencias de los hogares que ven en él una mano oportuna que se tiende para ayudar. Por eso, Cogranada exalta su labor con la que también crecemos para servir. Buenas. Muy buenos días, señor. Muy bien, hombre, bien. Muy bien este señor. Mucho gusto. José Carlos Taballo, ¿cómo le ha ido? Fernando Gómez. Hombre, llevo pasando por aquí, por este barrio, en Vigado, hermano, y veo una típica tienda de barrio, hombre. ¿Qué tal, hombre? Sí, señor. Tienda de barrio típico. ¿Cómo le ha ido? Pues bien. Sí, usted tiene todo el aspecto pues como de muy del oriente antioqueño hermano. ¿Cómo supo que yo era del oriente, hombre? No, es que el genotipo. Tengo carita del oriente. Sí, tiene cara del oriente. Soy del oriente. Sí, ¿de qué parte de...? Yo soy de Granada. Ah, de Granada, Antioquia. Sí, señor. Ah, con razón tiene de graneros, hombre, ¿cierto? ¿Cuánto lleva usted con este negocio, hombre? Con este negocio llevo 11 años. Sí. Pero ha tenido antes negocios, ¿no? Sí, en otras partes he tenido también negocios. El oficio de tender, hombre. Esa es una vocación, ¿cierto? Todo el mundo pues no sirve para estar encerrado, ¿no? Yo creo que nosotros somos humanos que a tal uno le gusta una cosa, al otro le gusta otra. A mí me gustó la tienda y por ese lado me encarrile. ¿Pero viene de familia o qué? No. ¿O se le ocurrió así? Se me ocurrió así, pero no de familia no. En los graneros, perdón, en los almacenes de llamados, esas preguntonas y de todo, ¿cómo tiene esto que han puesto nuestros zapatos? Se llaman lolos. ¿Aquí cómo se llama una persona que sea muy preguntona? Yo digo que es un carnavalero el que compra una cosa aquí porque está más barata que en esta parte y así y así. Se llaman carnavaleros. ¿Carnavaleros? Carnavaleros. Oiga, cuéntame una cosa, hombre. Se sabe que esto tiene, pues, como todas las cosas, tienen altibajos. ¿Cómo se financia para tener un negocio de estos hombres? Pues yo tuve como la idea que me salió de mi mente era buscarme un microcrédito, un préstamo por ahí que pudiera yo pagarlo por potas y me hablaron de la cooperativa Granada. Alguien me habló en la cooperativa Granada y allá me prestaron el servicio. Pero un micro no es muy pequeñito para un negocio de estos, micro, hablemos de micro, son unos créditos, digamos. Sí, yo llamo micro, pero yo creo que un préstamo entre 10 o 20 millones ya no es tan micro. Pero es una parte de la platica que de pronto uno, si la sabe aprovechar, puede salir adelante. Sí, cuénteme cómo le ha ido, ¿cómo se... aquí a la gente? Pues yo digo que me ha ido muy bien porque llevo 11 años y de aquí ha salido parte para pagar el préstamo que me hicieron y para llevar mi obligación. Y tengo tres hijos y yo con dos hijos y ahí, de aquí vivo y gracias a Dios ahí vamos. El término microcrédito viene por la clasificación de la cartera en Colombia para las microempresas. Una microempresa es una unidad productiva que máximo tiene 10 empleados, incluyendo el dueño, y puede tener hasta 500 salarios mínimos en activos. Eso quiere decir que vamos desde negocios muy pequeños hasta unos negocios que ya se han fortalecido con el tiempo. En la metodología de microcrédito, una persona que no ha tenido experiencia inicia con un mínimo crédito, con un salario mínimo desde 700 mil pesos en adelante y lo atendemos de forma escalonada hasta llegar a una cuantía máxima de 19 millones y medio. ¿Cómo se hace? A medida que vamos viendo que sus negocios van mejorando y se van fortaleciendo y tiene la capacidad de pagar ese tipo de deuda. Oiga, Fernández, ¿qué requiere para ser uno atender, hombre? Debe tener uno todo paciencia y hasta sabiduría para las cosas. Yo no sé porque hay veces que uno no sabe ni cómo es que va a comprar una cosa porque la plata no le alcanzó, por una escuela y uno saber cómo va a distribuir una platica para poder que le rinda, para atenderle a todos los clientes todo lo que necesita. Me imagino que va a jugar mucho con los precios y con la competencia. ¿Qué tal hombre? Ah, no. Yo como que no le paro ahora la competencia. Yo trabajo con mi conciencia, le pongo el porcentaje que le tengo que colocar y ya. En asumidas cuentas, ¿usted cómo se siente con Cogranada, hermano? Yo me siento muy bien porque llevo muy poco allá, pero me hicieron el favor de prestarme la platica que yo necesitaba para seguir con mi negocio porque te da que eso tiene muchos altibajos. Entonces a veces se ve uno, como decimos, coloquialmente, carrereados. Carrereados, sí. Para pegar maturas, para mercar. Entonces, en la cooperativa de Granada me presto y yo vivo muy agradecido con la cooperativa de Granada. Cogranada cuenta con un área de microcrédito o microfinanzas, como la llamamos, porque no solamente brindamos un portafolio de servicios, beneficios en crédito, sino también contamos con un portafolio amplio en ahorros y en beneficios para nuestros asociados. ¿A quién están enfocadas las microfinanzas en Cogranada? A todas aquellas personas naturales que tienen negocios por cuenta propia, toda persona que tenga una microempresa o una femiempresa y que tiene necesidades constantes de capital de trabajo, de inversión en activos fijos, también de remodelaciones o ampliaciones, son estas personas a las cuales Cogranada acompaña con sus asesores comerciales, brindándoles, como les decía, un portafolio de crédito, ahorro y beneficios. Estas compañías o estas empresas o estos pequeños negocios son negocios que constantemente necesitan fortalecimiento, están en proceso de crecimiento y las caracteriza de que son muy informales. Entonces, para ello, en Cogranada creamos una metodología especial de atención donde los asesores de manera personalizada van a los negocios y toman la información, dan recomendaciones a los asociados en sus negocios y tomamos toda la información requerida para poder definir si son o no sujetos de crédito o si tienen la capacidad de pago. Es que nosotros somos como esa oficina que somos ambulante, es decir, nosotros llegamos a los negocios que son tanto pequeños como negocios grandes, ¿cierto? Y nosotros le damos ese apalancamiento a las personas, por ejemplo, que necesitan para invertir en su negocio, en activos fijos, que necesitan capital de trabajo, eso es lo que hacemos nosotros como asesores de microcrédito. Adicional a eso es muy bueno porque nosotros no solamente estamos brindándole a las personas una manera de que hagan crédito, sino que creamos ese lazo de confianza con ellos y a través de eso nosotros les podemos enseñar muchas veces a manejar su negocio. Porque hay personas que tienen su negocio, ¿cierto? Pero no lo saben manejar, entonces nosotros les enseñamos a manejar su contabilidad, a que ellos sepan realmente cuál es la rentabilidad de su negocio, entonces eso es algo que a nosotros nos apasiona. No solamente somos unos asesores que vamos a hacer un crédito, sino que nosotros le podemos enseñar mucho a las personas. Oiga, Fernando, ¿usted tuvo que ir a cobrar nada para la cuestión de crédito o no? No. Llegaron acá ofreciéndome créditos para negocios pequeños como estos. Entonces yo le pregunté cómo era el negocio. Había que mirar el negocio, que él no estudia, a ver qué ventas tenía y que a ver cómo era y que si daba el tope que la cooperativa no necesitaba, me hacían el presto. Todavía como más agradable todavía, sin tener que ir a buscarlo, me buscaron a mí. ¿Te imaginas vos? ¿Cuándo puede cerrar usted el negocio de estos para ir a casa? ¿Sacaron por el crédito? No, le queda muy bien porque uno de estos negocios vive muy esclavo. Y una horita que usted debe de trabajar, son centavitos menos que de entre, centavos que hacen falta por una factura. Así de sencillo, uno sabe la viejita que viene ahí cuánto va a llevar, ¿cierto? Si puede comprar un cigarrillo, ¿cómo puede gastar de 20 a 30 mil pesos? Así es. Oiga, Fernando, yo veo que usted también no solo vende víveres, sino que veo que también vende productos, vende verduras, ¿cierto? Sí, también hay por los laditos las vemos las verduritas. No muchas, pero eso es parte del negocio porque ese es, como dice, el amarre. Porque si un señor viene con una cebollita de huevo, se antoja que me hace falta el aceite, me hace falta el arroz, me hace falta las pastas, ¿no? Yo voy a llevar todo eso aquí aquí, aquí está todo. Ha cambiado la metodología porque cuando yo estaba muy joven, hace mucho tiempo, las revuelterías en una parte, las carnicerías en una parte, y los graneros en una parte. Pero yo que esté muy buen sistema porque la gente viene por una libra de arroz y se acuerda que le hace falta lo del revuelto, no tiene que ir a otra parte. Exactamente, no tiene que ir a hacer más fila ni nada, ¿cierto? Mucha arepa. Ah, aquí se vende mucha arepa. Somos antioqueños. Somos puro países, ¿no? Comemos arepa día y noche. Sí, hombre. Sí. Cuéntame una cosita que veo yo que el fial no está y el que está no fia. ¿Muchos fiaos? No, muy pocos. ¿Muy pocos fiaos? Muy pocos fiaos porque es que uno entra a un barrio y ya no conoce la gente, entonces para evitar unos problemas mejor no fiar. Bueno, hay gente muy conchuda que se autofía. Ah, eso hay. Muchos se fían, autofían, eso es cierto. Sí, se autofían. Apuntame eso ahí. Apuntame que mañana le pago. ¿Y no vuelven? Algunos vuelven, otros no. O después lo ven pasando con cosas compradas, con todo y por la de otra parte. Para esto necesita vocación. Yo creo que la continuidad de un tendero y que lo conozca todo el mundo, que le tengan confianza, eso no lo gana cualquiera. Eso es cierto. Yo digo pues, desde que uno haga las cosas bien hechas y todo como con la honra, demuestra uno la honradez para las cuentas y todo, entonces la gente va creyendo en uno. Vuelven de uno. Precios justos y equitativos. Eso, que ganemos los dos, claro. Toda persona que tiene una unidad productiva de negocio, ya sea una tienda, una peluquería, una cafetería, cualquier tipo de unidad productiva que trabaje por cuenta propia puede acceder a los servicios de la cooperativa de una manera muy sencilla, muy fácil. Tenemos un personal de asesores que van directamente a los negocios, solamente contactando a la cooperativa mediante un número telefónico, a las oficinas o a la central. Enviamos a ese asesor comercial al negocio, a su residencia, donde allí podrá tener toda la asesoría que necesita para la necesidad de su negocio. Como hablábamos ahora, capital de trabajo, mejoras, ampliaciones, compra de activos fijos. Personalmente, creo que el área de microcrédito es algo que lo apasiona demasiado a uno, porque es que no solamente es hacer crédito, sino llegar a tener esas personas. Cuando uno ve que las personas empiezan con un negocio muy pequeño e irlos viendo creciendo y uno saber que hace parte de ello, eso realmente es algo que lo llena mucho a uno. Las personas realmente para realizar un microcrédito no necesitan tanta papelería, son datos muy básicos. Se necesitan simplemente que la persona sea propietaria de un negocio, que esa unidad productiva lleve mínimo 12 meses de funcionamiento, que esté bien reportado en centrales de riesgo si tiene historial. Si la persona no tiene historia crediticia, si no ha tenido créditos, no importa, también le atendemos iniciando ese historial con Cogranada. Un crédito o un plan de ahorros justo a su medida, a la medida de un microempresario para que este fortalezca y vea crecer su negocio día tras día. Y esperemos que se le multiplique la ventana. Hombre Fernando, voy a llevar, de aquí esto no va a llevar mucho porque gracias a Dios pues la bodega, la casa está más o menos. Bueno, para lo que necesito es como hacer una ensaladita, hermano, ya estoy viendo aquí productos muy típicos de lechuga, de pino. ¿Qué es, santuariano o no? Del oriente antioqueño, ¿cierto? De donde sale la comida para Medellín, del oriente. De donde sale todo está. Bueno, ¿qué más necesitamos, hombre? A ver, Fernando. De 800. Echémosle una cebollita para que... Pero blanca, ¿cierto? Porque queda muy sana la ensalada con... Las dos cebollitas le valen 600 pesos. ¿Ya voy en cuánto, ah? No, hombre, va en 2.400. 2.400. Vean, 2.900 pesos. 2.900. 2.900. Y los 100 con esto, ¿qué? Y le damos a echar cilantro, ¿sí? Claro. Se le traigo cilantro. No, limón, limón. Ah, un limón. Ah, sí, si queda mejor esto. ¿Estás aladita que amor con limón? Sí, a mí me encanta con la cuestión de limón. Bueno, Fernando, déjeme así. 18 y 6, 24, 29. Ah, no. En el 1.500 pesos, hombre, por ejemplo. Déjame que no llegue tan lolo, hermano. Sí, nada. O tan qué, tan carnavalero. Tan carnavalero, doctor. Compraborcito este muchacho. Que tengo yo, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, hasta luego, muchas gracias, Fernando. Hasta luego, mi señor. Mi amable hermano. Con mucho gusto. Trabajando con microcrédito personalmente llevo más de 15 años en esta labor. Y es una labor muy enriquecedora, porque el microcrédito de verdad apoya el emprendimiento, apoya los negocios que se están fortaleciendo, apoya esos grandes sueños que tienen las personas de generar mejor calidad de vida en las familias. Y eso lo vemos reflejado con el apoyo de la cooperativa. No solamente porque entregamos un crédito y vemos mejoras en el negocio, sino porque también a través de planes de ahorro, ellos pueden hacer diferentes planes o proyectos de vida personales. Si usted como microempresario o propietario de un negocio tiene necesidades de fortalecerlo, tiene alguna necesidad para invertir en él, puede hacer una llamada al siguiente teléfono en Cogranada, al 204-1155, allí lo piden, que comuniquen con el área de microcrédito y un asesor estará visitándolo en su negocio o en su residencia para obtener toda la información que requiere. Muchas gracias. 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 Gracias.